Hola que tal, antes de comenzar el juego, es para, PC, el link de descarga estará en la descripción del video, disfruten del Gameplay. 3, 2, 1, Go! 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 4, 1, Go! 4, 1, Go! 4, 1, Go! 4, 1, Go! 5, 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 1, Go! 0, Go! 5, 1, Go! 5, 1, Go! 6, 2, Go! 6, 2, Go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!